Muy buenas, en el capítulo anterior Alan debe recrear la escena de un crimen en un hotel. Seguimos con el capítulo 11 de Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, busca a Alice salir del hotel. ¿Puedo salir directamente por aquí, por la recepción, o tengo que subir al pasaje elevado? ¡Te lo morí! Vale, por aquí se vuelve. Ahí estaba la torre del parlamento de nuevo. Según Sein, el manuscrito del regreso era la clave para escapar. Debía dar con él antes que Scratch. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, no! ¡Otra vez! Alice había convertido el baño en una sala de revelado No me deja hacer nada aquí Tenía que entrar y dar con el manuscrito Tardé meses tras la muerte de Alan En salir del apartamento Estaba anulada Por la confusión El shock La culpa El miedo Apenas salía de la cama Barry Wheeler empezó a visitarme Hasta me hacía la comida Cuando nos conocimos no lo soportaba Pero ha resultado ser un buen amigo Aún llama Pese a haberse mudado El trabajo de Alice había devorado el apartamento Su vida entera Hay que mirar el ordenador que está allí Lo he visto pero no he querido Una mañana Vi Un venado Volar Desde mi ventana Un globo De un personaje De dibujos Miré hacia la calle Y vi a una niña llorando Como si al perder el globo Perdiera su vida Era la imagen perfecta Del Horror De amar Entonces me levanté de la cama Y cogí la cámara Vale, parte dos de dos O sea que solo hay dos vídeos Y ahora creo que sí Voy a ir No, hay más vídeos Había algo En la oscuridad Algo que debía ver Mostrar Cuántas más sombras fotografiaba O filmaba Más sentía que estaba a punto De descubrir algo Me sumergí en ello Solo salía de noche Mi búsqueda era obsesiva Pero Aún no sabía Lo que estaba buscando Es dos Ah, no es dos de tres Es parte dos Tres La tercera parte Del segundo vídeo O algo así Bueno Voy a ir antes A mirarlo en el ordenador Por si hay algo interesante ¿Cómo va todo? Hola Alice Todo bien por casa Solo por confirmar Te llamé Pero no pude localizarte Imagino que estarás metida de lleno En tu proceso creativo Ya sé Como os ponéis Los artistas Cuando sumergís En vuestros proyectos Todo lo demás Desaparece Si me llamas Y no te respondo Estaré haciendo Lo que sea Lo que sea Que debe hacer Un productor ejecutivo Algo que aún No he descubierto Ah Si quieres que te ayude Con cualquier cosa Que tenga que ver Con la exposición Solo tienes que decirlo Tu amigo Barry Déjamelo a mí Hola Alice Las hienas Están salivando Ahora quieren convertir Lo que le pasó a Al En una película En una serie de televisión O no te lo pierdas En un puto videojuego Los mandé a la mierda Además Si te enteras Por otra persona Una escritora De crímenes reales Llamada Tammy Booker Está trabajando En un libro sobre Al He ido A por su editor Y la he Y le he amenazado Con demandarlo No te preocupes Yo velo por ti Tu amigo Barry Un toque Todos son de Barry Hola Alice Solo quería darte Un toque Toque para ver Como estás Que no sé nada de ti Todo bien por ahí Llevo un tiempo Enlazando una reunión Con otra sin descanso En confianza Estoy por mear En una taza Y pasar directamente De comer No me explico Cómo consigue Esta gente Hacer películas Si están todo el día De reunión en reunión Me he unido A una secta Hola Alice Vas a pensar Que me he vuelto loco Pero me he unido A una secta Y me encanta Es coñado de la secta Bueno Más o menos Bendito retiro espiritual Trabajar con Al Y con los Anderson Tenía sus ratos chungos Pero los tíos estos Del cine Están como cabra Menos mal Que alguien me habló De De lo del retiro espiritual Porque ya estaba Que me subía por las paredes Es la mejor decisión De mi vida Jamás me había sentido Tan bien Ni con tanta energía Chester el encargado Es un currante de la hostia Un tío normal No un zumbao Ya sé Que no te lo crees Pero he perdido Un montón de kilos No me reconocerías Chester dice Que tengo suerte De haber venido Que me habría pasado Algo malo Si me hubiera quedado En Nueva York Y le creo No me sentía nada bien Después de todo lo que pasó Y menos desde que A los del FBC Les dio por querer Hablar conmigo Como para No convertirme En un chiflado De las conspiraciones Vamos Espero que te vaya Todo bien por ahí Pásate a visitarme Cuando quieras La costa oeste No está tan mal Como te decía En los primeros correos Tu amigo Barry Saludos de Hollywood Hola Alice En Hollywood Aún estoy fuera de lugar En las montañas Del noroeste Del pacífico Estos yuppies Con la dentadura De porcelana Son más falsos Que un billete De 6 dólares Y actúan Como si viviéramos Todos en un mundo feliz Aunque la realidad Es todo lo contrario Más de una vez He luchado Para contener Las arcadas Durante las reuniones De estos imbéciles De estos imbéciles Ejecutivos del cine Pero no tengo más remedio Que estar presente Para proteger El legado de Al Todos quieren hacerse Con los derechos De los libros De Casey Y sus ideas Para llevarlos A la gran pantalla Son de auténticos Cenutrios Tengo que manipular Como sea A esta orden De zombies Bronceados Hacia algo Que tenga un mínimo De buen gusto Me duele Solo de pensar Lo mucho Que Al habría odiado Las adaptaciones Si no se hacían Justicia a su visión Se le daba muy bien Odiar profundamente A las cosas Por buenas razones Claro Por eso Lo queríamos tanto ¿No? En fin Ahora tengo Otra videollamada Para hablar del casting Tu amigo Barry Y aquí acaba todo Vale Entonces Voy a dar la vuelta A ver si hay más vídeos Hay otro mundo Tras el nuestro Una marea oscura Que va y viene Contra la realidad Rostros en las sombras Temer a la oscuridad Es temer Lo que podría ser Ese Ese Gran y paralizante Océano Pero la fotografía Congela la realidad En una instantánea Agota el infinito Lo captura Debo demostrar Que esos rostros Existen Vale Aquí tenemos Documental de Alice Cinco de siete Son siete Unip言 Unip긴 Unip industries Unip lei No, no, no. El manuscrito completo de una novela. El regreso. Una historia de terror sobre la presencia oscura huyendo del lugar oscuro y envolviendo Brightfalls. No recordaba haberla escrito. No la he escrito. Jamás escribiría esto. Sé quién lo hizo. Scratch. Un monstruo con mi rostro. Si esta historia se materializara, Scratch saldría. Moriría gente. No puede destruir el manuscrito. Eso no evitaría que sucediera. Tenía que corregirlo. Editarlo. No pude cambiar el género de la historia. Tenía que trabajar según los criterios de Scratch. Alguien en la historia tendría que luchar contra la oscuridad. Saga Anderson. La veía en visiones. Ya estaba en Brightfalls involucrada. Pero no estaba en el regreso. Aún no. No. Debo introducirla para detener a Scratch dentro de los límites de la historia de terror. Era casi imposible. Estaba tardando mucho. No había llegado al final. Me quedaba sin tiempo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.